Trato con el diablo Sin dejar ningún cabrón Sabes de lo que hablo De un narco como Pablo Trame puta a mi funeral Ponme billes en mi ataúd Que se ponga la baila sensual Para que así pueda ver la luz Por cierto, por cierto, de mercancía mejor que la tuya Matemáticas de calle me enseñaron que nunca puedes hacer Pero un trato con la gente que monte la bulla Como espera ya Rockstar, Pablo ya Dar polo que ya Caiga por allá 1, 2, 3, 4 Cerramos un trato 5, 6, 7, 8 Lleva a tu socio 1, 2, 3, 4 Mato al chivato 5, 6, 7, 8 Un narco como Pablo Pablo Sabes de lo que hablo Hablo Trato con el diablo Diablo Sin dejar ningún cabo Cabo Ya 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 Learning Ya 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 Me llevo tu home, se lo meto dentro Soy su diablo, soy un héroe perfecto Trapando a los poblos, rulando a los narcos Mujeres y barcos, el perico está blanco Billetes y fardos, quemando dinero Pa' llenarles cosas de cuero Me lo estoy fumando, prendo y rullando Mi socio y mi hermano, ya no somos santos Plomo pa'l sabro Un arco como Pablo, Pablo ¿Quién sabe de lo que hablo? Hablo, trago con el diablo Diablo, sin dejar ningún cabo Cabo, no la ríete, un gringo Un arco, vamos a rular el amor No en un barco, viviendo como Pablo Años, viviendo como un gato Sueños